qué es lo que opina la gente de él, porque me llevé la sorpresa de que por lo menos en las redes sociales, cosa de que con Jay Mamon no pasaba, de que a él lo apoyan, por lo menos no te digo un total del 100%, pero la mayoría del público le cree a Marley, hicimos una encuesta acá en la sección de comunidades que pueden votar aún si quieren, voy ya al canal, pueden votar ahora si no lo han hecho, lo pueden hacer, cuando dijimos, le creen a Marley, le creen al denunciante, porque estamos hablando del primer caso, o a ninguno de los dos, el primer caso, 50% le creo a Marley, el 19% le creo al denunciante, y el 28% no le creo a ninguno de los dos, por lo menos, por lo menos, sus comentarios en sus redes sociales lo apoyan completamente, cosa que con Jay Mamon no pasaba, así que creo que Marley tranquilamente puede asistir a los Martín Fierro este próximo 9 de septiembre, el próximo lunes, porque entiendo que la gente, por lo menos, no le ha dicho nada grave programón de Marley, estamos en una publicación de Marley en el debate de Survivor que sale por Disney Plus, sí, y que está justamente, le mandamos un beso a Inés, la amo, la amo y me ama, estuvo hablándome en Twitter, le mandamos un besito a Inés, me sigue y todo, la amo, diva total, la quiero, la adoro, como la vaca del toro, le mandamos un besito, no, no, yo no vi Survivor, entonces no tengo idea, no sabía quién era, hasta hace un par de días que estuve mirando todo lo que hizo en el reality, una showman, una showman, le mandamos un beso a Inés, que no sabía que casi todos los de Survivor me siguen en Twitter y yo ni he enterado, ahora me enteré ayer y hoy, les mandamos un besito a Inés, que ahí está junto con Marley y no, procedemos a los comentarios, que justamente esto es lo que quería leer, te creo Marley, el pelado este busca plata, acá está, sí, yo te creo Marley Marley, no pares juicio, no pares, juicio y que pague todo, te queremos mucho, Marley, de la gente, alguien me puede decir si vio lo mismo en la primera foto, qué pasó, no, 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 son unos mal pensados, que nada ni nadie te borre esa sonrisa Marley, te creo Marley, tenés todas las pruebas, nosotros te creemos, bueno, acá alguien le pone no te creo, acá alguien le pone no te creo, yo te creo Marley, es todo muy raro las denuncias esas que todos tengan 17, ni 16, ni 15, um, seguí adelante así Marley, todo yo te creo, yo te creo, raro, raro, como decía Barassi, el que nada debe, nada teme, te creo y te queremos mucho Marley, te creemos Marley, no te hagas, que muchos sin voz mediática hablan por lo bajo, por qué no lo pasaron por Canal 11, lo que no vemos Disney y no nos quedamos sin ver, y hay que pagar Elida, hay que pagar Elida, lamentablemente ya no se, páguelo si quiere verlo señora, la gente le dice, no se enoje señora, pague Disney Plus, páguelo, bueno, no sé cuándo está Disney, ahora está, está caro, Marley dice, Marley estamos todos con vos, no dejes que arruinen la bella persona que sos, por tu hijo y por la bebé en camino que prontito va a llegar a tu vida, estoy con vos y te creo, yo te creo Marley, bueno, creo que la mayoría, la mayoría de los comentarios acá, de los comentarios acá le cree Alejandro Marley, hay mucha gente que no le crea ninguno de los dos, cosa de que no le cierran algunas cosas que han explicado los dos, tanto Marley como el pelado que anuncian acá, que es Adrián, hay gente que no le cree ni a uno ni al otro, vos colo, vos colo, que onda colo, colo, hola colo, hola colito, vamos Marley, no bajen los brazos, sigue firme y te creemos, mucha fuerza, yo también te creo Marley, mi querido Marley, seguí como siempre, que de final la justicia, no pondría nunca las manos en el fuego por nadie, vemos qué pasará, yo no pongo las manos en el fuego por nadie, menos por alguien que no conozco, no lo sé Rick, parece falso, si le creen, déjenlo tranquilo, le ponen esos comentarios y el muchacho está trabajando, Marley, bendiciones, amén, muchas gracias, no decaías, vamos Marley, te creemos, muchos corazones, muchos corazones, seguí adelante, te amamos, aguante Marley, yo también te creo, estoy harta de escuchar a las víctimas que hablan cuando se les antoja, bueno, mucha gente comentando esto de por qué esperan hasta los 40 años para hacer una denuncia o por qué no lo hacen en ese momento. ¿Qué me dicen acá? No está tan caro, Cristian, ¿cuánto está Disney Plus? 11 lucas por mes y tenés también Disney, pero ¿es el premium? Porque he leído muchas personas que se quejan de que hasta el más básico que es, más o menos, pagable, hay avisos, cada tanto en las películas y en las series te ponen avisos, el que tenemos acá en casa no tiene aviso porque si no yo ya hubiese puteado, entonces deben estar pagando el más caro, deben estar pagando el más caro, justamente, justamente, pero nada, en base a todo esto la gente sigue esperando el debate de Survivor en Telefe y les digo yo que no va a volver más porque fue un fracaso, entonces solamente está pura y exclusivamente en directo que eso es algo nuevo que están implementando en las plataformas, por lo menos Disney lo ha hecho, que es transmitir contenido en directo, en streaming en directo, pueden ver partidos de fútbol, carreras automovilísticas y, por ejemplo, el debate de Survivor en vivo, porque esto no va grabado, esto va en vivo, el programa en vivo de Survivor en debate por Disney Plus. Lo único que cambia es a dónde se transmite, pero no es un programa grabado, no es algo, no, no, es exactamente en directo, lo que ustedes ven en Disney Plus, cuando lo ponen al, no sé a qué hora es, pero cuando lo pongan van a ver que está en vivo. Así que esto es una novedad que está haciendo Disney, que es transmitir contenido en directo y que hay que ver si esto lo transmiten por el Premium o por el básico, porque si encima lo transmiten por el Premium y está más complicado como para que la gente tenga el acceso. Así que nada, por lo menos la gente que leímos aquí le está creyendo a Marley. Continuamos, 1136-870411, vamos, manden audios que hoy estamos, hoy estamos ready. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!